Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió tan bien Llega la diciembre, sigues en mi mente, vuelvo seis veces y por fin volveré a verte Llega la febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirle que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es la suerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es la suerte Te esperaré porque el amor es la suerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se resta cuando dos al mar se suman, a lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti es tu apellido, espero que también te pase a ti Llega la diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré a febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de otra vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera